A Camerinos, y bueno, quiero oír más el aplauso esta noche desde este foro 5 de Televisa San Ángel y ustedes, ustedes creo que estarán enterados hay una madrina de lujo que tenemos ella es admirada, déjenme decirles, es admirada en países donde tal vez nosotros no sabemos ni que existían en el mapa por las telenovelas que hizo aquí en Televisa ha pisado grandes escenarios, está en los principales eventos ella canta como nadie y es bellísima nuestra madrina de lujo, a quien quiero y adoro ella es en vivo, Thalía voy a pedir, querer llegar hasta el cielo, ganar, vivir En cada palabra desbordar el alma Siguiendo fiel al deseo Buscando así lo que quiero Y decidir todo lo que quiero para mí Y cantar, y seguir, y soñar Con mi espíritu nuevo Y cantar, y decir Todas estas cosas que hay dentro de mí Cantando por un sueño Voy a cantar todo el universo Mi poses el trofeo que hay dentro de mí Cantando por un sueño Voy a cantar todo el universo Mi poses el trofeo que hay dentro de mí Mi poses el trofeo Creer las cosas buenas Y que todo puede suceder aquí Que cada día es nuevo Y que siempre pongo lo mejor de mí Siguiendo fiel al deseo Buscando así lo que quiero Y decidir todo lo que quiero para mí Y cantar, y seguir, y soñar Con mi espíritu nuevo Y cantar, y decir Todas estas cosas que hay dentro de mí Cantando por un sueño Cantando por un sueño Voy a cantar todo el universo Mi poses el trofeo que hay dentro de mí Cantando por un sueño Voy a cantar todo el universo Mi poses el trofeo que hay dentro de mí ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara, Thalía! Voy contigo, mi amor ¡El aplauso fuerte, Thalía! Mi amor Oigan, primero que nada ¿Qué video? ¿Qué video? Que estrenó el teacher Estrenó el video Joaquín López Dóriga A nivel nacional Y la tenemos en vivo, aquí ¿Cómo te sientes, mi amor? De apadrinar este programa Ustedes no saben Lo importante Lo mágico Lo especial que es para mí Estar esta noche Como madrina Trayendo esta suerte increíble A cada uno de los concursantes Estando en mi patria ¿No? Como mexicana Estar aquí Mi México está en mi corazón Mi mente De mi alma Y de Esther La madrina esta noche ¡Qué emoción, chicas! Antes Antes de irme a backstage Quiero decirte que En la próxima edición En la próxima reedición De Sexto Sentido Que va a tener un DVD Que viene DVD Aparte ¿Vas a incluir esta rola? Por supuesto Va a estar la canción De bailar Esa fue la idea Gracias a A esta canción Decidimos relanzar El Sexto Sentido Con otras sorpresas Musicales más Y bueno Pues Esa es Es de verdad Que una oportunidad Y yo quisiera Ahora que estamos juntos Ver a los concursantes Te los voy a poner por esto Porque ¿Quién mejor que tú Que has sabido hacer Esta carrera tan increíble? ¿Quién mejor que tú Que les pudieras decir algo? Que les pudieras transmitir Tu experiencia Que tan joven eres tú Ahí están en pantalla Ahí están Está Lisa Echeverría Con cada uno de ellos Que están nuestras estrellas Con los soñadores ¡Tiene Natalia, chicos! ¡Un aplauso! ¡Tiene Natalia Cuadro! ¿Qué les dirías, mi amor? Bueno, primero Primero que nada Yo creo que Todos los sueños Son una realidad Donde ustedes están Yo estuve Donde yo estoy Ustedes si quieren Pueden llegar a estar Los sueños son imparables Síganlos Sigan sus corazones Entréguense a Dios De verdad Yo quisiera pedir En esta noche tan bonita Una bendición Muy importante Muy especial De nuestro Señor A cada uno de ustedes Porque detrás De todos sus sueños Y sus anhelos Para cantar También Están cumpliéndole Los sueños A otras personas Y están Y están De verdad Sincero Para que toda esta gente Que está aquí Y todos los millones De personas Que están en sus hogares Sientan Sientan Y pasármela bien Y pasármela bien Y por favor No lo suelten Lo importante es crecer En esta carrera Chicos Pasársela Bien Los momentos pasan así Y si uno se angustia Ya no lo gozaron Gócenla Gócenla Gracias mi amor Suerte a todos Talía Gracias mi amor Suerte El aplauso a Talía Mis amigos Amor Gracias mi amor Talía con nosotros Que madrina De lujo Y ahora Pongan mucha atención